Una de las demandas de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia es que se devuelva la autonomía universitaria, la que ha generado expulsión de quienes protestan contra el gobierno, la falta de libertad de cátedra y pensamiento, y el control político partidario del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Por supuesto, las universidades siguen siendo controladas por el Frente Sandinista, no hay libertad de cátedra, maestros despedidos, estudiantes expulsados, otros no hemos podido volver a la universidad porque simplemente se nos negó el acceso a la misma universidad. No hay libertad de expresión para los estudiantes. En este momento, hacer una protesta en la universidad, que es un derecho legítimo para los nicaragüenses y los estudiantes, significa la expulsión de la universidad, perder tu carrera y perder tu año de estudio. En ese sentido, nosotros estamos apostando por una autonomía universitaria. Los miembros de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia expresaron su voluntad de seguir a disposición de la Alianza Cívica para el proceso de conformación de la Gran Coalición Nacional Opositora, por lo que aclaran que no es una separación de objetivos. Los objetivos siguen siendo los mismos. Las identidades organizacionales son las que hemos reafirmado, es decir, como coordinadora, pertenecemos a Lunat, de cara a la Gran Coalición. Las organizaciones de la Alianza pertenecen a la Alianza, de cara a la Gran Coalición. Y nos encontramos todas en la misma plataforma que se gestará en estos próximos meses y que estamos confiando en que será la mejor alternativa para la unificación de las fuerzas opositoras de Nicaragua. Ahora, en este sentido, ustedes hablaban también, cuando te referís a reafirmar su identidad en este caso, ¿cuál sería la identidad realmente de la coordinadora en este sentido? Somos una organización gremial de carácter estudiantil, esa es nuestra identidad, el sector al que representamos, con el cual desde la Unidad Nacional Azul y Blanco hemos tenido mayor afinidad, porque es donde mayormente nos hemos podido posicionar. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco se reunieron en El Salvador el pasado 14 y 15 de enero, donde trabajaron una agenda de cara a la conformación de la Gran Coalición Nacional, por lo que en los próximos días darán nuevos detalles del proceso de su conformación. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV